Ale Morraza aquí, regresamos aquí con los macuarros, los macuarros, los macuarros de aquí de Estados Unidos, mira, como ve mi compadre, mira, mira, él sirve, sirve la mezcla, pega, es maestro chelani, arquitecto, de todo, guacha, mira, guacha, no más lo que va a hacer ese cabrón, mira, y le dice, ay, como le haces que ganas bastante dinero, pues mira no más, lo que tiene que hacer, todo envijado de mezcla, mira, y es el mismo cabrón, fíjate, mira, y la mezcla, mira, sabe que no quiere mandar saludos el güey, y usted qué compadre, cómo lo tratan aquí, salud, para dónde, o para rale, salud, para rale, ya, 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 no son de rancho, ahora son de rale, mira, ese es de rale, dice, mira, y fíjate cómo llena la cubeta, para que no digas que es mentira, mira, mira, que doble, mira, el otro, el otro, no se puede, ay, cabrón, no, no gano, pero cómo me divierto aquí con esta gente, va a reñar el viejo, ahí va pa'l segundo, era, pa'l segundo, pa'l segundo nivel, si, a que si, puro café, pero café, verga, ahí tiene la caguama, el güey, tiene michelada, era, pero, lo ponen pomo de café, para que no lo descubran, el güey, era, eh, para que no lo descubran, la michelada helada, ya hace calor ahorita, ya se va mejor a la verga, ya era,